Debo hacer una aclaración. Primero, que la fábrica Jorge Richesi, estuve hablando ayer con el señor Luis Rusconi, y la empresa ha trabajado un par de empleados administrativos programando todo lo que sea para volver a trabajar el día 13. Pero la fábrica, la planta no trabajó en sí. Después, o sea, eso que quede bien claro, que la empresa Richesi, la planta no trabajó. Con respeto, también estuve hablando con el don Rusconi, y me dijo lo mismo. Dice, no, la prioridad nuestra es, bueno, salvar guardando trabajadores, así que no vamos a empezar a trabajar hasta el día 13. O sea que eso era lo que quería aclarar. Sí, ratifico lo que dije de empresas de que no habían dado los elementos de seguridad, que me habían hablado varios muchachos, pero no son ni Richesi ni Rusconi, porque ellos no trabajaron. Así que no puedo acusar a esas dos empresas, porque ya te digo, no trabajaron. Y no era especialmente lo que yo dije para esas empresas, sino para otras que ya saben quiénes son, porque no le han dado los elementos de seguridad. Inclusive le doy una información a los trabajadores, que cuando termine y el Ministerio de Trabajo esté habilitado para trabajar, que se arrimen al sindicato, que nosotros haremos la denuncia respectiva a quienes no le hayan abonado lo que corresponde. Así que con su recibo de sueldo, y veremos a ver, llegar a un acuerdo con la empresa que supuestamente no le haya pagado lo que corresponde. Más allá del salario, Tabar, es importante recalcar esto, porque estas dos empresas también se comunicaron. Incluso una de esas dos, usted las nombró y por eso quedaron expuestas, porque yo lo que no sé qué pasa, si esa situación se ha dado en alguna otra firma, más allá de estas dos grandes, Richesi y Monconi, que en definitiva usted reconoce que no han incurrido en incumplimiento. ¿Hay otras firmas que sí lo estén haciendo, según lo que a usted le conste? Sí, el día lunes fue así. A ver, supongo que con nuestro comunicado de hacer, hoy le deben haber dado todos los elementos de seguridad correspondientes. Hasta ahora no tengo ningún llamado de ningún muchacho, como fue el día lunes a eso de las 9 de la mañana, pero bueno. ¿Y ustedes como sindicato no tienen la posibilidad de verificarlo in situ? Por ejemplo, usted habló también del municipio, no sé si se comunicó. A ver, nosotros como sindicato necesitamos llevar a un inspector del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la empresa y la empresa me dice, no, no te dejo pasar, o sea... No, eso lo sé, no, sí, Tabar, eso está claro, pero por ahí como usted habla también a veces con los empresarios, porque a veces me decían, no atienden el teléfono, y también usted mencionó la posibilidad de que la municipalidad controle, no sé si se ha avanzado en algo en eso. La municipalidad también debe controlar de que se cumplan con esta cuarentena, eso sí tan habilitado como para ir a verificar las empresas conjuntamente con nosotros, pero bueno, esperemos de que se haga presente para poder en los lugares, concurrir a los lugares donde los trabajadores nos dicen que no tienen los elementos de seguridad. Bien, bueno, entonces queda claro, porque nosotros, obviamente, el comunicado de la empresa ya fue publicado, probablemente surja en las próximas horas el de la otra empresa, si es que no ya salió en televisión, pero entonces, bueno, porque fueron las dos empresas que se nombraron, entonces esas no habrían incurrido en incumplimiento, ni Richesi, ni Mosconi, usted esto lo admite. Sí, señor, así es. Bueno, y vamos a ver qué pasa en las próximas horas respecto con esto que se está relajando la actividad, de qué manera se puede controlar eficazmente, y supongo, hablábamos ayer del Ministerio de Trabajo, que también no debería estar presente el Ministerio controlando estas cuestiones, más allá del municipio y de ustedes. Sí, lo que pasa es que, a ver, a ver, en estos momentos deben tener, no sé, muchísimas denuncias, y, a ver, y son muy poca gente, son tres solamente, ¿viste? Bueno, pero esto pasó toda la vida, siempre fueron insuficientes en épocas estándar, siempre tiene pocos inspectores del Ministerio. Nosotros a nivel CGT regional, otro día tuvimos una charla en la cual vamos a hacer un petitorio donde puedan tomar muchos más inspectores para poder, porque Cañada de Gómez es un embudo y todo viene acá en la zona, así que bueno, y después está La Rosa, pero bueno, es muy poca, muy poca, tienen mucho trabajo, Rista y Fabiana, y el delegado Sondal, así que no dan abasto ellos. Así que imaginate vos los llamados que deben tener para hacer verificación, no solamente de la madera, sino de los otros rubros. Bien, Roberto, está claro, es un problema histórico, de todas maneras, y esto no es culpa de los funcionarios, es culpa de políticas de Estado que siempre tienen pocos inspectores. Esto no es de ahora, ¿eh? No es de ahora y usted lo sabe como sindicalista. Mirá, cuando estaban los peronistas en el gobierno, yo hacía 65 inspecciones por año. Y ahora están los peronistas en el gobierno. Y ahora último, para poder sacar a un inspector, tuvimos que buscar a un inspector de Rosario, porque ya te digo, acá tienen muchísimo trabajo y es imposible que puedan sacar a un inspector cada 3 o 4 meses, o sea que están atareados y partían el gol y hacen el gol, ¿viste? Bueno, por eso, es una política que es histórica, más allá de que usted me hable de que el peronismo, ahora está el peronismo, yo creo que históricamente siempre han sido pocos los inspectores, alguna vez habrá sido más, otra vez un poquito menos, pero siempre fueron pocos, ¿o no coincide conmigo en esto, Tabaré? Sí, es cierto, es cierto, pero bueno, venimos a la forma de que podemos solucionar eso, hablaremos con el señor gobernador a ver qué idea tiene sobre el Ministerio de Trabajo, o sea, de darle una realidad, un realce para que en realidad esté para defender a los trabajadores como corresponde, o sea, de darle más oportunidades a los trabajadores para que puedan ir al Ministerio de Trabajo y las audiencias sean más cortas. Bien, le agradezco este contacto, Roberto Tavares, y creo que está bien reconocer esto que usted hace, porque tampoco acá se trata de hacer una casa de bruja, ni para la gente en general, ni tampoco para los empresarios, usted obviamente, también debo admitir, usted me acaba de atender el teléfono a la primera llamada para hacer esta nota. Así que agradezco a usted y a su cable y a la radio esta oportunidad que tengo, es un mal entendimiento, porque ya me expresé mal yo hoy, pero bueno, esto así, las cosas hay que decirla como corresponde, o sea, no hay que echarle la culpa a quien no tiene nada que ver, es ajeno a su proceder. Gracias.